con el punto final a los diálogos con el ELN, el presidente Iván Duque solicitó la captura inmediata de los negociadores de esa guerrilla que se encuentran en Cuba y que venían en conversaciones desde el anterior gobierno. Compatriotas, el dolor causado por el miserable atentado terrorista, el ataque contra la escuela general Santander le sirvió al gobierno de Iván Duque para decidir sobre lo que debe hacer con el proceso de paz que el entonces presidente Santos dejó iniciado con el ELN, después de meses de vacilación el presidente habló. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Con esa decisión los integrantes del ELN que están en el extranjero en calidad de potenciales negociadores pasan a ser perseguidos. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol. Una renuncia total a las intenciones de conversar, aunque Duque deja una luz encendida en medio de su discurso. Si el ELN realmente quiere la paz, necesita mostrarle al país hechos concretos como la liberación inmediata de todos los secuestrados y el fin de todas las acciones delictivas. Un ataque, una reacción, unas conversaciones en veremos con una guerrilla como la del ELN a la que el Estado no le ha dado ningún golpe fuerte, como para que este grupo se vea obligado a negociar bajo las condiciones que pone el gobierno.